...ultimedio más importante de la provincia de Santa Fe. Vamos a charlar con Marilín Sangnún, después de ella, la nota y el informe desde San Carlos. Hay una situación complicada en el municipio, hace cuatro días que no hay actividad en el municipio. Tenemos el informe de la arquitecta, de nuestra compañera Cecilia Escota. Está en Firmat, creo que está en el centro de jubilados, estuvo en una escuela técnica, va a estar a la tarde con Alejandro Grandinetti, está trabajando muchísimo en el sur de la provincia. Marilín, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿qué tal, Luis? Qué alegría escucharte. Con un ritmo propio de un final, final, final de semana. Se termina, digamos, quedan 48 horas. Bueno, el ritmo tiene también que ver con que estamos recuperando el ritmo de la presencialidad, ¿no? Y la verdad, Luis, que no hay comparativo. Quienes estamos acostumbrados a hacer política con mucha presencia en el territorio, charlando con la gente, juntándonos con los distintos sectores de la sociedad, la verdad es que volver a la presencialidad, a la normalidad de escuchar, de sentarte, de ver dónde están los problemas, encontrarle las soluciones, Entonces, realmente no es lo mismo. No es lo mismo que mantener el contacto a través del teléfono o a través de Zoom. La verdad es que venimos trabajando fuertemente en toda la provincia, pero nos hemos concentrado mucho. Estuve, esta semana que pasó, estuve en Santa Fe, en Santa Fe Capital, ahí en el barrio El Pozo, donde hubo un operativo interministerial, donde estuvieron presentes los distintos organismos del gobierno provincial, del gobierno nacional, y charlando con los vecinos decíamos esto, ¿no? Que es mucho más fácil construir soluciones cuando uno escucha de primera mano los problemas, y además estás con el teléfono en mano y vas resolviendo cosas, que es lo que a uno le gusta hacer, ¿no? Más allá de la tarea parlamentaria, la de también ser grandes gestores con mucha cercanía en el territorio. Estaba mirando, hay un acento que es clave, que es la producción, y estás en una zona de una riqueza agrícola, ganadera, hasta industrial, ese sur santafesino es tremendo, tremendo, y ahí está haciéndose un par de obras. ¿Cuántas veces habló era 33? Acá está llegando a la zona de Rafaela, que también como Cuenca Lechera es fundamental. Una parte se inauguró de Susana hasta Rafaela, ahora se está haciendo otra parte hasta Sunchales. Es decir, son dos obras de construcción, dos autopistas que ojalá después terminen llegando la 34 hasta el norte. Yo en un momento determinado en este último tiempo, allá por septiembre, me vine desde Güemes, Jujuy, y tomamos hasta llegar a Santiago del Estero. Es impresionante la cantidad de camiones que pasan por la 34. Cruzar Güemes, donde todavía no está habilitado el tramo, me llevó más de 40 minutos, porque está en plena construcción. Esa obra, acá en la zona, también se está haciendo. La 33, ahí de Casilda, y la 34, entre Susana y Sunchales. Así es, eran, mirá, anoche lo recordaba, ayer después de toda la recorrida en el sur profundo de la provincia, terminamos a la noche en Rosario, donde tuvimos un encuentro encabezado por el gobernador de la provincia, donde estuvieron también mis compañeros, Marcelo Lewandowski, Roberto Mirabella, en la ciudad de Rosario, con 750 empresarios de toda la región. Yo anoche decía esto, le decía a Omar, que cuando fuimos candidatos, ambos, en la fórmula del año 2015, parte de lo que nosotros decíamos en nuestras recorridas, en aquella campaña, era la importancia de iniciar las obras de la autopista de la ruta 34 y de la ruta 33. Ambas están iniciadas. Es decir, estamos terminando, porque el gobernador se adelantó, porque fue electo gobernador de la provincia, fue reemplazado por mi compañero Roberto Mirabella, pero la verdad que estamos terminando este mandato para que fuimos electos con concreciones importantes. Reactivamos todos los gasoductos, el gasoducto también de la cuenca lechera, el del norte, el regional sur, el metropolitano. Estamos favoreciendo también al sector productivo con múltiples acciones, desde el apalancamiento financiero, con este crédito que se puede sacar a tasas muy blandas, gracias al convenio que llevó adelante el gobernador de la provincia con el Banco de la Nación Argentina, donde hay 26.500 millones de pesos para apalancar al sector productivo. Mirá, yo estuve entre la semana pasada, ahí está, en Santa Fe Capital, Rosario, Venado Tuerto, Rufino, Villa Cañás, Villa Constitución, Estudio del Domingo, Casilda, es decir, los departamentos del sur de la provincia están teniendo un importante despliegue y desarrollo en materia productiva. Biotecnología, industria de conocimiento, generación de puestos de trabajo desde el punto de vista de la metalúrgica, ligada al agro, pero también ligada a todo lo que significa vaca muerta. Digo, estamos notando una reactivación económica que tiene también una importante tracción por la obra pública que se está llevando adelante y esto fue una decisión política de nuestro gobierno, el gobierno provincial y del gobierno nacional. Hoy, lo decíamos también con la ministra Erika Bonet, que nos estuvo acompañando aquí en el sur de la provincia en firmar también esta mirada, ¿no?, del cuidado medioambiental, pero en clave productiva. En Santa Fe no podemos pensar en otra cosa que no sea en clave productiva y en reconstruir ese entramado pyme, esa industria nacional, que es la generadora de arraigo, es la generadora de oportunidades y construir las condiciones en el norte profundo de la provincia para constituir parámetros de más justicia social, Luis, porque no nos podemos dar el lujo de tener una provincia con profundas desigualdades cuando tenemos la oportunidad de ponerla en funcionamiento y de garantizarle un futuro a todos sus hijos. Una pregunta muy amplia, pero decisiva para este momento. ¿Qué es lo importante para estas elecciones del próximo domingo? Mira, lo importante es que Santa Fe siga hacia adelante, que Santa Fe no retroceda. Santa Fe ha recuperado un gobierno provincial que tiene una mirada puesta en la producción, en el desarrollo de trabajo, en el desarrollo de empleo, y me parece que esto muestra la enorme potencialidad que tiene la provincia. Y hemos recibido, gracias a las gestiones que se han realizado por el gobernador, por mis compañeros en la bancada del Senado, por Roberto Mirabella, pero también por quienes venimos trabajando, ¿no?, en cuestiones estructurales que hacen a la provincia, como en el caso de Marcelo Levandó, que como en el caso de aquellos compañeros y compañeras que nos acompañan en la Cámara de Diputados de la Nación también, hemos venido trabajando en estas cuestiones que hacen a la generación de trabajo para la provincia y lo estamos viendo. Hay múltiples industrias que están generando puestos de trabajo. Creo que lo importante es garantizar que vayamos hacia adelante, que tenemos dos años por delante de gobierno de Omar Perotti en la provincia, de gobierno de Alberto Fernández en la Nación. Necesitamos profundizar el diálogo con el gobierno nacional y nosotros, los legisladores, ser legisladores que conozcamos nuestro territorio. A mí no me tienen que contar cuáles son los problemas que tiene el norte, el centro y el sur de mi provincia. Conozco a mi provincia palmo a palmo. Hablo con todos los sectores, con los que están de acuerdo con nosotros, con los que no están de acuerdo y sé cuáles son las cosas que hay que hacer. No vivo en Buenos Aires, no me fui a vivir a Buenos Aires ni hace 20 años que vivo fuera de la provincia. Estoy acá, elijo estar acá, mi familia vive acá y seguiré eligiendo Santa Fe. Y me parece que esto es muy importante de cara a lo que se elige el domingo. No podemos tener legisladores que hace 20 años que se desentendieron de la provincia y que porque nacieron en la provincia de Santa Fe se quieren arrobar la representación o el descubrimiento de que hay industria nacional en la provincia de Santa Fe cuando durante los cuatro años del gobierno anterior no hicieron otra cosa que destruir los puestos de trabajo y el entramado productivo de la provincia. Candidata por el Frente de Todos como senadora nacional, María de los Ángeles Agnún pasó con su opinión por Aire de Santa Fe, Grupo Aire Digital y Radio y TV. También estamos en televisión está saliendo un video tuyo detrás de mis pantallas en las pantallas del teatro. Lo mejor para vos nos vemos el domingo. Un beso muy grande un abrazo para toda tu audiencia un gusto escucharte. Chao. Marilín Sangnún detrás de la ciudad